Nos encontramos en el Archivo Histórico del Guayas, donde se realizará el ciclo de conferencias trinacional Patrimonio Histórico Gastronómico Ecuador, Perú y Colombia. Esta es una actividad que como archivo la programamos durante el mes de abril, pero que a propósito del terremoto del 16 de abril tuvo que suspenderse. Entonces solo lo iniciamos en una parte y nos quedó lo siguiente por concluir. Este es un programa que establecimos con el Consulado Peruano y Archivo Histórico del Guayas, para visualizar los dos países desde sus platos emblemáticos, desde sus platos nativos, el rescate de nuestra gastronomía, pero desde las prácticas ancestrales. Entonces es lo que se va a tratar a lo largo de estos tres días en el ciclo de conferencias. En ese marco se desarrolla la Feria de Productos Manaditas, con la intención de poder ayudar, apoyar de alguna manera a los artesanos que se vieron afectados por el terremoto del 16 de abril. Cada expositor va a hacer una degustación de sus platos. Entonces el público, aparte de escuchar, de nutrirse con la parte histórica, de nutrirse con la parte de recuperación de sabores y saberes, también va a poder degustar. Los eventos que definitivamente ayudan a que nosotros vayamos conociendo y profundizando más en el tema gastronomía. Delia María Torres, que está dirigiendo el archivo, ha tenido a bien realizar estos eventos, muy especial en la relación que siempre ha existido entre Colombia y Ecuador. Pero nos diferenciamos en una forma de preparar nuestros alimentos. De alguna manera nuestra geografía es casi parecida. Muchas cosas que no tenemos ni idea de lo que comienza en Ecuador. Ecuador. Y esta es una conferencia que le he dado en Perú, le he dado en Argentina y es que por aquí, por donde es Ecuador, todo comenzó. La gastronomía comienza aquí. Bueno, para mí es un agradecimiento y un honor poder contribuir y hablar de lo que somos nosotros los peruanos, ¿no? Porque Perú tiene una gastronomía reconocida, porque hemos llegado donde no hemos llegado. No, no tanto decirlo con orgullo, porque hay que manejar el orgullo con mucho cuidado, ¿no? Pero sí, lógicamente, hay algunas bases, hay algunas condiciones, hay algunas cualidades que nos manejan a nosotros los peruanos. Me da mucho gusto saber de que ya están empezando aquí a sentir ese deseo de difundir, de promover la parte turística, cultural y, por qué no, gastronómica. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? Porque, por ejemplo, Perú tiene tours gastronómicos. O sea, la gente va especialmente a comer y se combina el turismo, se combina el turismo con la gastronomía y también la parte comercial. La comida es un arma social. O sea, penetra todos los estratos sociales. Entonces, para mí, como yo le decía a la directora a Adelia, le digo, mira, me da mucho gusto que ustedes comiencen ya a despertar. Me da mucho gusto que ustedes comiencen a sentirse que tienen muchas cosas buenas. Aparte de sus ciudades, sus lugares, sus comidas, su gente, hay tanto que mostrar en este país, pero tenemos que empezar por nosotros. Me da gusto que haya nacido esa idea de que comiencemos ya a fomentar lo que es la parte cultural, ¿no? Que tiene que ver con lo que es turístico, tiene que ver con lo que es gastronómico, pero depende mucho de los medios de información, depende mucho de los medios de comunicación que se unan y contribuyan, tanto periódicos, televisión, políticos, ¿no? Hoteles, todo eso contribuye a un guión. El café, en la variedad, o el tipo de café es arábigo, es arábigo típico. Entonces, es un café natural, es decir, estamos abacando justamente la parte de la certificación orgánica, ¿no? Porque nosotros cultivamos, sobre todo en Manaví, sin abonos químicos. Los nutrientes de la planta son a través de la descomposición de las hojas de árboles grandes que caen, hacen como una subcapa, ¿no? Una biomasa. Esas hojas se van descomponiendo y forman, o sea, nuevamente nutren la parte del suelo, ¿no? Que va a nutrir justamente a la planta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!